Del próximo 10 al 13 de junio vamos a estar en nuestra presencia activa en ferias y exposiciones en Agroactiva, allí en la localidad de Monge. Recuerdan que estuvimos en el lanzamiento y que por supuesto se vive con mucha expectativa porque va a estar en el corazón realmente productivo de la provincia de Santa Fe. Y como prometen los organizadores, va a ser una gran jornada renovada en su puesta en escena y por supuesto con un compromiso de todas las empresas que proveen los insumos. De lo que determina también el gran mercado agropecuario, que por supuesto se vive con mucha expectativa porque se agregarán el sector de la lechería, el sector también del ganado de carne y muchas propuestas que hacen también las innovaciones y alternativas de nuestra producción agropecuaria en la República Argentina. Del 10 al 13 de junio entonces Agroactiva va a ser la gran convocatoria junto, por supuesto, como ya es característica la exposición de maquineras agrícolas. Se dice ser la más fierrera de todo el país y realmente Agroactiva se va consagrando como una de las propuestas más representativas de nuestro país, de la maquinaria agrícola y del potencial de nuestros campos. Ahora les propongo viajar a la ciudad de Paraná porque se marcó el inicio de una serie de cursos destinados al sector agrícola y así estuvo Roberto Domenech como realmente el hombre que lidera todo el trabajo del potencial agrícola a través de CEPA, la integración con los frigoríficos y los productores de carne aviar de nuestro país. Que nos brinda un real panorama del crecimiento del sector agrícola y también anuncia importantes proyecciones internacionales como lo que será y un escenario que vamos a compartir en el mes de octubre que será Anuga en Alemania, escenario donde este sector agrícola de nuestra provincia de Entre Ríos está realmente en plena expansión y con un gran protagonismo en las exportaciones de carne aviar.